Área Andina obtuvo registro calificado para los programas Tecnología en Producción de Ganadería Sostenible y Técnico Profesional en Producción de Ganadería Sostenible. La Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de Área Andina obtuvo por el Ministerio de Educación Nacional el registro calificado para los programas Tecnología en Producción de Ganadería Sostenible y Técnico Profesional en Producción de Ganadería Sostenible. Estos dos programas se ofertarán en modalidad virtual en la sede Valledupar. Cuentan con el respaldo de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN quienes a través de una alianza con Área Andina han sido partícipes en la creación de los contenidos programáticos de ambos programas. Con esta nueva oferta académica, la Institución de Educación Superior y FEDEGAN buscan aportar a la competitividad del sector ganadero cuya actividad productiva se destaca en la región Caribe y cuyas actividades han sido motor para el desarrollo del país.